Ya, aquí estoy Ya, espérate, toma el limp, Staff Toma, pásamelo Tengo esta cosa, úsala con estas flechas ¿Qué me diste? ¿Por qué hay lava aquí? Ah, me lo diste, la superior, ya, ok Tení, usaste el... Ya, me estrégalo Ahí lo tení Ya, déjame sacar esta cuestión ahora Oh, me dio un lagazo Salió como que te caíste a la lava ¿En serio? Sí Y enseguida me moví Eh, ya, espérate Me tomo las potitas Tengo esta basura Y estamos Puchita, ¿no es click automático? Puta la madre Oh, ¿qué estoy diciendo aquí? Sí Si se escucha mucho el clip, lo cierto No importa ¿Dije? ¿Hola? ¿Ah? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Siento bienvenidos! Un nuevo capítulo de Manquería con Carlos y F Me gusta esa serie Me gusta el nombre Yo, es un buen nombre ¡Puchita! ¿Ves esa serie? ¿Ves esa serie? ¿Cuál? Manquería Un así Qué tomé gaseosa De naranja ¿A quién le gusta la gaseosa de naranja? Eso es de Dray... No, no, no me lo entiendes Dray and George De... Quena Nikel Quena Nikel, eso jol se me caio el carneo si es que logramos matar a esta cuestión y? oh Carlos yo se que tu puedes ya deberías saberlo tu dispara no mas a las chicas de verdad les gusta el pollo frito que? pollo pollo polla what? no has visto ese video really? no que onda que me esta pegando? ah los rayos láser no se hay tantas cosas en la pantalla que no estoy seguro de nada Carlos le hemos quitado vida a esta cuestión ah si le hemos quitado harto va en la mitad igual es harto es harto sabes que es mas fácil esta cuestión que el esqueletron tron porque con esta cuestión al menos puedes moverte si esta cosa es una una cosa gigante no mas y listo bien ah mira tengo un conejo de oro ya se moonwalk jajaja tenis que ponerle una cancion no puedo abrir copyright yaaa se la pongo en 8 bits en 8 bits nada tiene copyright excepto las cuestiones que estaban predispuestas a hacer en 8 bits eeeh si que hacemos si nos alcanza hasta el final del puente gg really? no hay nada que hacer? no se hermano bro no se puede sobrevivir nooo nooo no 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 me mori como? toque arriba y me quedé atrapado pero bueno no paso nada wow wow no carlos nooo nooo cuantos habia quedo? 400 si 400 ya segundo intento ya va no realmente necesitamos el escudo me quedé pegado ahi no se no me dejaba pasar por el escudo osea el knockback el knockback knockback is too strong yup puchita si no hubiese muerto lo matabamos pero cometí el puto error de tirarme para arriba ya voy a la mazmorra a la mazmorra a la mazmorra a la mazmorra ya este para aca tambien para que me ayude a buscarlo si 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 ojala pillemos dos voy a eh ojala pero si pillamos uno da lo mismo algo hay algo algo ojala supongo pero bueno ahhh calo va a pasar lo mismo que con esqueletron tron no no pero en serio los 5 la muralla es mas facil es mas facil pero es que cacho es un cacho eh sabeis que prefiero una pistola una pistola que no haya que que estar apretando todo el rato click cuantos cuantos sale el minishark? 35 dolos 35 dolos? si y es bueno para matar la muralla de carne o no? supongo de hecho no estoy seguro ya voy a comprar esa nomas no se espérate toma yo tengo una llave que me esta? ah me esta esta parado rodeo de unas pinas ah toma ahi hay una llave creo que donde? ah ya dejame guardar mi platita ah no tengo platita ah no tengo platita loco loco pobre soy ay que te pasa no no tengo plata por verdad pero si tengo como 66 oh una tumba uuuh que que paso? nada hermano que paso? oye compadre que me cuenta? que me dice? que sucede? fuck uuh uuh please 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 Altra Yovxi what? y borr bornat de platino ... creo que no fue worth eeeh unimo no me SHOOO tienes que decirme que no si porque como se supone que vas a ver si algo fue worth o no worth no se puede supposed amigón Silencio, estoy pescando Habla, habla, habla Es que estoy Concentrado pescando Estoy concentrado pescando Continúe nomás entonces, amigo Por cierto, soy Rick Del Alguien, alguien Se programa a nadie, enserio, ponle ya ¿Qué programa? Rick, Rick, ¿Mordy? No Al menos yo no Rick and Morty, what the fuck ¿Qué es eso? No, en serio, no lo he visto nunca ¿Dónde lo dan? Adult Swim, pero lo veo por internet Ah, y ella, la que tiene Netflix Yo también tengo Netflix O sea, no tengo Netflix, se lo roban hermano, pero bueno Cosas que pasan ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Perdí un accesorio Por estar hablando ¿Qué? No sé Pues yo me muero Estúpido Pues yo me voy a morir por estar hablando Y no me cuyojo ¿Verdad? Debería quejarme porque me voy a morir Y me da una flojera enorme Volver hasta acá así Pero bueno Y si un poco los imp allá ¿Alf imp? Sí Mátalo, maldito minion Uh, casi me matan Ahora sí Puchita, lo siento si se escucha a mi voz Cliquear Clic, 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 clic Clic, 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 clic Clic, 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 clic Vamos a tener que crear un nuevo mundo para después ir a buscarlo Pero puchitas son cosas que pasan, ¿o no? No, en verdad no Tiene que ser muy mala suerte para que no pille un solo escudo en un mundo Más o menos A ver, ven Quiero probar algo ¿Tiene una llave? Eh, sí ¿De qué? ¿De Shadow? No, la normal Creo que sí tengo una Sí ¿Me voy a ir donde ti? Eh, sí que puedes Ya voy al tiro Espérame Espérame pues compadrito Espérame pues Pille, 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 pille Un cofre de De la otra basura Lel Eh Lel, pille Dos cofres Y una Golden Key Tengo dos Ya voy para allá Eh, ¿dónde está ahí? ¿Abre los cofres? Ah, bueno, ya Es que mira No, 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 pille los cofres ¿Qué cosa? A ver Tengo esta cosa Es un crate Pero del dungeon Y necesito una llave para abrirse Pero no se puede, po No, es una Tienes que tomarlo No tiene espacio en el inventario Probablemente Eh, ok Espérate Déjame librarme de algunas cosas Toma Toma los die Toma el ojo Ok Y eso Ya Eh, me dio algo que se llama Blue Moon Y... Eh ¿Qué más me dio? Una Shadow Key Y oro creo Para eso me llamaste Puchita Y para eso me llamaste Y para eso me llamaste ¿Cachai, no? Y para eso me llamaste Tienes que me decir Perder el tiempo Me queda una llave Mira, hay una bola gigante Gigantesca del temor Y lo peor es que no sale pura basura en el... ¿Qué? En el... Sí Calabozo Yep Solamente basura Pero bueno Son cosas que pasan Tengo que dejar de decir eso Pasas que cosas Yep Yep Bonewilder Bonewilder Pille uno de oro Pille este trocofro, ¿no? No Fuck Y por donde anda ahí, compadre Ah, hijo de puta Ah Estoy No, hay como 80 esqueletos ahí Y por donde está mi banner Pelotodazos No, no me vas a matar No hay día Bueno, ya me mataste Puchita Shit No, no me mataste Ya por cualquier rato jugando Sí, estoy chato ya Ah Ah Un manjar ¿Cuánto ya hay del video para terminarlo? Si quiere no nos sacamos nomás Y paramos de... Sí, mejor no nos saquemos Paramos que estoy medio aburrio Igual Estoy chato, perrito Perdí 6 de oro, güey Ya ¿Cuánto falta para que sea de noche? Harto ¿Y si intentamos una vez la muralla carne? Una más Solo una Ya, bueno No recuerdo que ahí está tan difícil Ah, bueno, aquí estamos multijugador Sí, recuérdalos Chávez cerró algo Al juego No, ahí sí Por suerte no Por suerte no Pero es que casi la matamos Y no sé Fue por marquería Fue por marquería mía y tú ya que morimos Eh Mira, si pudiéramos estar más alejados de la muralla Cuando estamos peleando Ya, dale por hecho Dale por hecho A darle átomos A darle átomos A darle átomos ¿Estás grabando? Ah, sí Sí, sí Ya No es tiroso, no estás grabando No, sí estoy grabando Ya, ya, muy bien Muy bien Notas en nuestras voces que estamos mega aburridos Chato aburrido Con ganas de ir al baño Ya, no, no Eso yo no Al menos yo no No, ya, bueno ¿Tú sí? Sí Que no hay animal Pero déjame ver si puedo hacer algo Ok Bueno, ya no tengo plata Así que La perdí toda en la guerra No No ¿Qué querías, eh? ¿Tenéis posiones de gusano? Ah, alguien está arriba Chivo, sí se murió A ver que lo matamos Ah, sí, sí, sí Pero Botaste tu anillo, animal ¿Ah? O sea, tú Botaste tu yo-yo No Lo tengo yo ¿Y el cascada? Sí Ah, estos se tropearon otros Jeje Ah, Dios mío, este animal God damn it No No, esto es cuestión Ah Ah Guay, juego Guay Guay Ah Oh, shit ¿Aquí eso es un glow? Sí Me lo dieron pescando Yo quiero un glow Me lo dieron pescando Es que El pescando también puede Te pueden dar una Una cosa como una nube En la botella Y puedes mezclar eso Más el globo Más la La herradura Para combinar los tres En un solo accesorio Pero no puedo combinar Con la nube En la botella que tengo Y eso me deprime Pero hermano ¿Qué? Mata estas basuras, po Ah, cierto Ya sé que me voy a curar Y voy a devolver Igual Y comete Usa el imp Usa el imp Staph ¿Ahí está? Te lo pasé, po No ¿Murió el murciélago, no? Sí Pero Usa el imp Staph Sí Ya Entrégalo Yo te lo di ¿En serio? Ah, sí, aquí Ya, espérame Voy yo primero a curarme A curar A curar A curar Ya, espérate Eh, ya Eh Ya anda Corre, corre, corre ¿Sabes qué fue lo peor? En que en toda la pelea Ni siquiera fue una poción O sea Al final no más Ah, no Tomate la poción No, es la poción de vida Cuando estaba muy Al final No, no lo curaste Estúpido Al final Al final Maldito imbécil Te dije que al final la usé Pero 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 Perdón No podía hacer dos cuestiones En el mismo tiempo No, no puedo Ya ¿Listo? Espérate No, 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 no Mira, desde aquí Ya, dale Pareciera que Bueno, ya Dale, rápido ¿Por qué? Si no, es con límite Porque van a venir Y nos van a matar Alguien ha razón Acuérdate de dispararle a los ojos Es donde más les duele Donde más duele Donde más les duele Es que no los veo a los ojos Ya, vaya, supongo que están Asumo Escucha Que los rayos láser Que los rayos láser Están llegando a mi flecha ¿O no? No sé No sé ¿Cómo te vas a hacer, compañero? No sé No sé No sé Mira Ahí la hacemos La hacemos La hacemos El nuestro El nuestro, el nuestro Carlos El nuestro Yo sé que Yo sé que lo podemos lograr Con esfuerzo Y con ayuda No, hay muchos monos Sí Me voy a comprar El mini shard Ah, eso me estaba haciendo daño Los rayos láser Carlos, no ¿Qué? Ah, ¿verdad? Ojalá que se pueda Tienes que poner una música Evina para esto Dame Dúdalo Me había dicho A ver Espera Carlos Ah Díaz No voy a esperarte Que me hace estar en paz Oh, shit Eh, vaya a morir Vaya a morir Vaya a morir Ahora cuando debemos correr Más rápido que ir a la muralla Ya, vamos Muy guay Really? ¿Ahora es cuánto? ¿Muralla? ¿Murió? No ¿Y cuánto le queda? No sé, pero Pensándolo bien Si nos dejamos mucho No sabemos ¿Dónde está la muralla? Allá Ahí está Tú, pégale Dispara Todo No me quedan balas ¿Really? ¡Me quedan una! ¡No me quedan! ¿Really? No, en serio No me quedan ¿Realmente? ¡Ah, no me tomé más pociones! Tengo esta cosa Ahora Ah, debajo debe ser No sé Estamos Ahora Cuestión La cuestión La cuestión Cobarde ¿Dónde está? No tengo idea Nosotros estamos disparando No, 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 no Dispara, 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 dispara ¿Qué? Dispara No, 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 no Me atrapó, me atrapó Me atrapó ¡Joddy! ¡No! Caldo, caldo, caldo Por favor Confío en tus habilidades Como, como Terrariano Terrariano No le queda nada Por favor, matala Es que no sé Que estoy disparando La rabia de Carlos Es que no sé Es que no sé Si lo estoy disparando No sé No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Dime si estáis lejos De la cuestión Para ir Para allá Ah, le falta que le diga ¿Cuánto le falta? Mil y algo Pero no Yo iba a llegar Maldita sea No me rendí Me mató Porque me mató Ya, el diablo Terminé la otra cuestión No, fue No, fue No es buena idea Alejarse tanto ¡Fuck! Ya, el otro Se matizodio ¿Cuál es mi episodio Más improductivo De la serie? No sé si se apagó No, mentira Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Se llama Puro Relleno Ese fue Este fue O fue el 8 Ya tenías que subir El otro día No, ya subí Uno y diez ¿En serio? Sí, pues Ya está listo Hoy día es sábado Sábado De hecho estoy jugando Y ya lo subí Ya Y es que grabamos ¿Cómo te grabamos este? ¿Ah? ¿Cómo te grabamos este? 21 minutos Ya, terminamos aquí Este que se ve Un cortito Sí Adiós gente Nos vemos Lo siento por Sí, por tanto Por la improductividad Sí Un poco Ya nos vemos gente Que se cuidan Hay que hacer un puente Más grande Y ponerle más plataforma Yep De madera De tierra De De granitos Tienes que hacer Tienes que hacer La llamarte Tú Ya, chao Quiero parar de jugar Más de veces Relleno Quiero parar de jugar Chao Chao Adiós Chao gente Nos vemos No Gracias por ver el video.